Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuches. Muchas gracias por estar aquí participando en este podcast sobre el español, lengua que nos encanta y que hoy nos convoca. Vamos a presentarnos. Somos Malena y Eduardo, profesores de español para extranjeros en Spanish in Cabo y en Spanish Up To You. Si quieres saber cómo mejorar tu español rápidamente, cliquea aquí y lo descubrirás. También organizamos viajes, no solo por México, sino por todo el mundo. Y si quieres recibir información para tu próximo crucero o aventura en pareja, cliquea aquí y nos comunicaremos contigo. ¿Terminamos la tanda publicitaria? ¿De qué trata el podcast hoy? Hoy, en el podcast número 136, y en febrero, hablaremos de una relación entre dos, de una sociedad. Ya sé, estamos en el mes del amor. Vamos a hablar de los verbos amar, querer, gustar, pero esto ya lo hicimos el año pasado y el otro. Sí, por eso hoy vamos a hablar del amor de pareja, ya sea un matrimonio, una pareja de novios o una pareja que convive en unión libre. Amor de dos, pareja, amor de un par, a pair. Pero hay veces que la pareja acepta un tercer integrante de común acuerdo, por supuesto. En ese caso es trío, trío... Pareja de tres, pero por Dios, el 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. Vamos a hablar de dos personas. Pareja. Que no hay que confundir con pájaro. Puede ser pareja heterosexual u homosexual. Pareja. Couple. Pájaro. Bird. Matrimonio. Marriage. Novios. Boyfriends. ¿Cómo empieza la pareja? Comienza con la atracción, algunas miradas, cosas en común, la plática. O con el amor a primera vista. O sea, el flechazo. Lo explicamos con un ejemplo. ¿Sabes que María se casa el jueves? Se casa el jueves. Pero ese el año pasado no tenía novio y decía que iba a ser soltera por siempre. Porque los hombres éramos todos un desastre. Bueno. Conoció a alguien en una clase de español. Y se enamoraron inmediatamente. Un flechazo. Si quieres que te pase lo mismo que María, cliqué aquí. No, no, por favor. Aquí mejoramos tu español, pero no te buscamos la media naranja. El flechazo es el amor inmediato. El amor a primera vista. Muy romántico. Y esta historia es verdadera. María encontró su media naranja. Ah, te estás preguntando. ¿Qué significa esto de la media naranja? Para saber estos dichos y mucho más de la cultura que rodea al español, cliquea aquí. Y hazte caminante del español en el club. Español a tu manera. Spanish up to you. Te esperamos en Spanish up to you, que es uno de los mejores clubs para mejorar tu español. No nos creas a nosotros. Entra el viernes al taller abierto y luego nos cuentas. O agenda tu cita de 30 minutos para hacer tu plan de estudios. Y si miras nuestras redes sociales, vamos a dejar algunos recursos para regalarle una tarjeta o una canción en español a tu pareja. Y si no tengo redes, nos contactas por email o whatsapp. Nos vemos pronto en las clases de cocina, en los talleres o 24 a 7 en Spanish up to you. Chau chau. Hasta luego.